Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Que alumbra mi ser, por eso amarillo, yo te daré Tú eres el alma, me llame a mis ojos, a ti te placeré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Dímelo Dímelo Te daré lo que me pidas, lo que me pidas, te daré, lo que me pidas, lo que me pidas, te daré, te daré. Te daré lo que me pidas, lo que me pidas, te daré, 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 te daré. ¡Eh, eh, 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 eh! Siento que nos volvimos las piernas, manda la cintura, miramos la cadera y nos vamos para abajo. ¡Chao! ¡Dice! Loco de alpinas, loco de estiras, bajo loco de estiras, cerraré. ¡Eh, eh, 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 eh! Y llegó el poder de las mujeres, mira, la mano de la cabeza y la otra cintura y ese meneí, loco de alpinas, loco de alpinas, loco de alpinas, ¿Qué tal? ¡Crees de grito arriba! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Qué loco! Gracias por ver el video.